Música Sí, bueno, efectivamente estamos haciendo un nuevo acto de entrega de financiamientos y refinanciamientos y certificados del curso de gestión empresarial del programa de empleo independiente, este programa que acompaña y fomenta el emprendedorismo que llevamos adelante ya desde hace mucho tiempo junto al Ministerio de Trabajo de la Nación, donde en el periodo de gestión del Intendente José Corral hemos entregado más de casi 12 millones de pesos para acompañar y fomentar el emprendedorismo y desde que se puso en marcha el programa Escuelas de Trabajo ya son 4 millones de pesos lo que hemos podido otorgar. Recordar que esto se hace a modo de subsidio, o sea, es un aporte que el emprendedor no debe reintegrar y que consiste en una primera ayuda para que el emprendedor pueda iniciar el camino equipándose, comprándose las herramientas necesarias que además tienen el primer año un acompañamiento de un aporte mensual que el Ministerio realiza y al año, a través de una evaluación que realizan los equipos de la Oficina de Empleo y del Ministerio de Trabajo puede solicitar un refinanciamiento, así es como hoy estamos en presencia de 17 refinanciamientos y 23 créditos que se otorgan por primera vez a emprendedores que al igual que Franco, hicieron el curso de gestión empresarial, incorporaron conocimientos para poder emprender y hoy están generando empleo en la ciudad que es lo que todos queremos. Bueno, Niki, digamos, una manera como decía Cecilia de generar empleo, de alentar a los jóvenes a desarrollar su proyecto personal y su proyecto también para la ciudad. Bueno, y particularmente en momentos de dificultades como los que está atravesando el país esto tiene un doble valor porque es la conjunción del trabajo del gobierno de la ciudad a través de las escuelas de trabajo y su apoyo al emprendedorismo local y este programa de empleo independiente del Ministerio de Producción y Trabajo de Nación que permite, como decía Cecilia estar otorgando estas certificaciones estos primeros subsidios y en algunos casos el segundo subsidio de refinanciamiento. Bueno, un trabajo en equipo y que refuerza esta tarea. Totalmente, esto puede lograrse gracias a eso, ¿no? Un trabajo en equipo a la sinergia de nación y municipio y fundamentalmente hay que Santa Fe tiene como Franco muchos emprendedores que traen sus proyectos y que, bueno, es función de los gobiernos locales como se hace actualmente apoyarlos y acompañarlos. Bueno, yo llegué al SIC de Facundo ya tenía en mente más o menos qué quería hacer mi proyecto es fabricación de placas antihumedad donde Mili siempre estuvo para ayudarme y, bueno, lo fuimos haciendo. Fue una larga lucha porque primero tuve que hacer un curso donde era introducción al trabajo y, bueno, arrancamos más o menos hace dos años atrás y, bueno, ahora ya estamos trabajando ya recibí el subsidio y ya está en marcha ya estuvimos fabricando placas antihumedad así que estoy agradecido a Escuelas de Trabajo por la oportunidad que me dan y, bueno, gracias. ¿Estas placas de yeso en qué se utilizan? ¿Cómo las vendés? Son placas antihumedad las vendo por metro cuadrado y son, más que nada, decorativas. Y el subsidio que recibiste ahora ¿en qué lo vas a utilizar? Lo usé comprando herramientas así que, gracias a Dios, me sirvió para comprar todas las herramientas y, bueno, ya el proyecto está en marcha y ya estamos trabajando. Bueno, ¿y qué le decís a otros jóvenes como vos que tienen alguna idea en su cabeza como para hacer, para tener una oportunidad laboral? Y, nada, que salgan adelante y que cumplan su sueño que todo es posible. Cecilia, ¿cómo pueden hacer otros jóvenes que quieran acercarse? Bueno, como ustedes saben hay siete escuelas de trabajo ya en funcionamiento. Algo que Franco no dijo y que también es muy importante es que Franco está terminando la escuela secundaria porque junto a Mili, que es su orientadora también no solamente promueven el emprendedorismo sino también la posibilidad de poder finalizar sus estudios secundarios y se pueden acercar a la oficina de empleo que se encuentra en calle Las Heras al 2700 detrás de la terminal de Omnibus que ahí muchas veces según su domicilio pueden saber dónde es la escuela de trabajo más cercana. Está abierta para todos los jóvenes entre 18 y 24 años pero aquellos que superen esa edad también pueden acercarse y tenemos escuelas de trabajo en Barrio San Lorenzo, en Barranquitas, en Coronel Dorrego. Estamos también en el Polideportivo La Tablada, en el SIG Facundo del cual forma parte Franco, en Barrio Las Flores y también en Alto Verde y si no entrando a www.santafesciudad.gov.ar barra blog Escuelas de Trabajo donde ahí no solamente que tienen todos los horarios y mails de contacto sino también información concreta para saber qué pueden encontrar en este programa maravilloso que básicamente consiste en acompañar y en dar un espacio para que los jóvenes puedan crecer. Sí, la verdad que nos pareció oportuno empezar el día con una recorrida por las cazabombas, en este caso en la estación de bombeo 3 para no solo ver el funcionamiento como han podido apreciar ustedes sino ver después de más de 80 milímetros que cayeron en las últimas 24 horas cómo comprobar in situ cómo la ciudad está mejor preparada. Miren, hoy justamente buscando la información en internet sobre la cantidad de lluvia caída en el día de ayer casualmente encontré el parte oficial del 2009 que en una lluvia incluso algo inferior a la de ayer Santa Fe tenía 220 personas evacuadas después de una lluvia de alrededor de 70 milímetros o sea algo menos que lo que fue ayer y bueno, hoy felizmente por todo lo que se ha hecho porque no solo son las estaciones de bombeo son los desagües, son los reservorios es el plan de contingencia es decir, para... y lo estamos viendo lo que está pasando en otras ciudades en nuestra provincia donde lamentablemente están sufriendo lo que los santafesinos sufrimos en otra época y bueno, y esto creo que es lo que es importante tenerlo muy presente porque hay que tener equipo, preparación y prever los acontecimientos antes de tiempo porque lamentablemente sabemos también que producto del cambio climático vamos a tener cada vez tormentas y lluvias más frecuentemente estas tormentas y lluvias que tanto nos preocupan ¿no? Llegamos muy lejos Arroyoleyes, Rincón incluso Santo Tomé y Sauce Viejo Sí, sí, Sauce escuchaba ayer al presidente comunal también muy preocupado por cómo había quedado todo y bueno realmente nosotros que ya con la experiencia del 2003 y 2007 por lluvias experiencia trágica de Santa Fe hemos sabido aprender de esas malas experiencias fíjense hoy justamente se tomó conocimiento del primer fallo contra la provincia que la hace responsable civil por las inundaciones del 2003 y bueno esto es una forma de demostrar que con planificación con equipo con trabajo se puede estar más preparado y no hay que dejar de revisar cada vez que ocurre un acontecimiento como este ¿En la ciudad cuáles fueron las zonas más afectadas y cómo está hoy el nivel de escurrimiento? Bueno el nivel de escurrimiento está muy bien está la secretaria María Martín que te puede dar más detalles precisos de cuáles fueron las zonas más afectadas María Bueno buenos días nosotros tuvimos durante la mañana que se registró esta lluvia que alcanzó los 80 milímetros de intensidad que tuvo su pico de intensidad a las 8 y 20 de la mañana con una intensidad que alcanzó los 87 milímetros hora con el transcurso del tiempo fue escurriendo en muchos lugares por supuesto que yo escuchaba lo que comentaba en Iqui la evolución que ha tenido la ciudad y las condiciones de estar mejor preparado pero también sabemos que falta mucho que hay muchas tareas por hacer quizás en los lugares donde tenemos obras específicas tuvimos algunos inconvenientes que cuando esas obras estén terminadas van a finalizar digo en el caso de Catamarca y Avenida Freire que está en plena obra de ejecución hídrica cuando se habilite la estación de bombeo cero también eso va a terminar de completar toda la tarea tan importante que se hizo en el suroeste cuando se termine el desagüe espora también esa esquina tan tradicional en Estarislado Ceballos y Facundo Subiría también va a demostrar mejoras pero lo que nos parece es que siempre hay que trabajar para estar mejor preparados porque estos desafíos van a ser permanentes y hay que tener los equipos pensábamos ayer conversábamos con José porque tuvimos una reunión del equipo del centro de operaciones como hacemos para seguir el funcionamiento de las cuadrillas que el domingo ni bien se detectó la emergencia se pusieron en contacto y trabajaron para desobstruir las bocas de tormentas y aquellas calles que presentaban algunas situaciones difíciles pero inmediatamente cada uno sabía lo que había que hacer cuáles eran las respuestas que había que dar y bueno esa experiencia nos sirve y queremos continuar explorándola y generar aún mejores resultados para la gente que todavía tiene dificultades el ente de coordinación está trabajando más ya habitualmente hacemos reuniones en este caso es una reunión del consejo de gobierno donde están los representantes de las ya 25 localidades que conforman el ente y en el día de hoy es una reunión formal ya que tiene que ver con la institucionalización del ente y el balance concretamente del ente porque bueno todos los años hay que presentar una memoria un institucional y un balance en el día de la fecha se va a discutir eso la verdad que para hacer un espacio nuevo con tanta pluralidad política territorial social se ha trabajado mucho tenemos mucho por hacer probablemente en la próxima sesión ya podamos avanzar en algunos proyectos concretos para este año vinculados al ordenamiento territorial como uno de los principales temas que bueno a partir de los estudios de la consultora y de la necesidad justamente de ordenar el territorio del área metropolitana conjunto con lo que son sus obras estratégicas probablemente el año próximo en la próxima sesión se trabaje ese tema en relación al ente segura que después de un año hemos consolidado sobre todo grupos de trabajo y poder avanzar en los proyectos de ordenamiento territorial que tiene que ver ni más ni menos de cómo se crece con qué características dónde están las áreas comerciales dónde están las áreas industriales qué tipo de obras estratégicas se necesita y por supuesto todo lo vinculado a movilidad conectividad obras hídricas que son tan importantes justamente en nuestra región chau